Muchísimas gracias hombre Muchas gracias Vamos a mandar para allá para que ponces la llave una vez que... ¿Esto? Si quiero echarla a la Carris Embolse Embolse estas y echarla de una vez a la Carris Límpiala, embóltela Embolse Embolse Casi cantando una canción La primera vez que lo voy a cantar en inglés ¿Cómo, Jenny? ¿Cómo? Un sencillo video publicado en Instagram por Shakira se ha convertido en tendencia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!